Muy buenas a todos, soy Raygan, bienvenidos a la segunda edición de Aproximaciones Difíciles Hoy nos toca Santos Dumont, Rio de Janeiro, su código de caos es Tierra Bravo Romeo Juliet Y bueno, como la primera edición vamos a dedicar unos minutos a ver cómo hacer esta aproximación Qué aproximación vamos a hacer primero, cómo hacerla, cómo va a ser el atrizaje y bueno, a ver qué nos esperamos de ella También deciros que al final del vídeo tendréis un pequeño bonus track Como regalito, ¿no? Eso va gratis, va incluido en el pack así que quedamos hasta el final y lo veréis Vamos a hablar como digo de la aproximación, nosotros vamos a hacer la aproximación NDB Bravo a la pista 20 He elegido esta aproximación porque considero que es la más difícil que hay, bueno, la más difícil es que hay y la más bonita Es una aproximación muy muy bonita, ya la veréis Y bueno, vamos a hablar un poquito de ella La aproximación tampoco es que sea muy difícil, hay que decirlo claro, no es que sea muy difícil Simplemente seguir un rumbo, ir bajando a unas alturas, no pasarse con la velocidad y tal Lo que realmente es difícil de este aeropuerto es en sí el atrizaje, el frenar a tiempo Porque la pista es muy muy corta, la pista mide 1320 metros La 20 izquierda y vamos a tener que tirar de frenos manuales El autobreak no nos va a servir, vamos a tener que pulsar pedal porque si no nos iremos al agua Vale, pues hablemos de la aproximación Bueno, la aproximación empezaremos en el punto AFS, Alfa Foster Sierra, Afonsos Es un NDB en el cual estaremos a una altura de 3500 metros En ese NDB interceptaremos el radial 125 del BOR MIA El BOR se llama Marica La coder ahora, no sabía que era Marica Y me ha hecho gracia, ojo de macho, soy un niño pequeño A ver, sí, el BOR es mía, vamos a llamarlo mía Es 114.8, está al otro lado de la valla Y es el BOR que utilizaremos de referencia para hacer la aproximación Bueno, como digo, empezaremos en Afonsos Cogemos radial 125 del BOR MIA Y bueno, en Afonsos tendremos que estar a 3500 En la milla 21.8 de este BOR Podremos bajar ya a nuestra siguiente altura Que es 2100, como veis aquí en la gráfica de abajo Mantendremos en 2100 pies hasta la milla 17.4 En la milla 17.4 podremos bajar al MDA A la altura de decisión Que son 1500 pies, vale 1500 pies sobre el mar Y entonces ya mantendremos esa altura Hasta la milla 15.5 del BOR de MIA El cual estaremos justo encima del aeropuerto Vale, estaremos justo encima del aeropuerto de Santos Dumont Y en ese punto, en ese punto será nuestro mínimo Si en ese punto no vemos el aeropuerto No tenemos visual del aeropuerto Abortamos Abortamos y nos vamos al BOR Hacer esperas a 4000 pies Como digo, en este punto estaremos justo encima del aeropuerto Así que muy chungo tiene que estar la meteo Para no ver el aeropuerto Pero bueno, veremos como está Una vez que estemos encima del aeropuerto Y hayamos visto el aeropuerto visualmente Empieza la parte visual Volaremos a la izquierda Seguir bien mi cursón, vale Volaremos a la izquierda Rodearemos la bahía hasta llegar al puente Esto es un puente Y antes de llegar al puente Giraremos más a la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda Y tal, por aquí pasaremos encima de la ciudad O sea, es una aproximación muy muy bonita Les recomiendo que la hagáis en vuestro simulador Porque está muy chula Muy divertida Tampoco es fácil Porque tenemos que calcular bien el giro Para no quedarnos muy cerrados Y quedarnos muy abiertos Y la verdad es que a mi me cuesta bastante Es decir, que he estado practicando Sí que es verdad que para la anterior aproximación La de pago no hice ninguna No practiqué ni una vez, os lo juro Pero en esta sí que sigue está practicando No solo para mejorar Sino porque me gusta Me gusta mucho esa aproximación Es muy muy bonita Aparte que ya hice algún que otro vídeo Volando aquí Con el A319 de Avianca Y si no recuerdo mal Lo de TAM Me acuerdo que es un vídeo que Que puse en la cámara y tal Y no tenéis por ahí en el canal Así que nada Básicamente la aproximación es esa Muy bonita No es demasiado difícil El atrizaje sí que es chungo Porque tenemos que tocar Justo al principio de la pista No podemos irnos muy largos Aquí los atrizajes suaves Olvidaos Si vais a tocar suave Os podéis flotar muchísimo Y no flotar Está prohibido En este aeropuerto Así que Buscaremos un atrizaje Sobre los 200 FPM 200 FPM Está bastante bien Para este aeropuerto Así que Intentaremos tocar así Y nada Simplemente frenar Saldremos por final de pista Lo más probable Y poco más No tiene No tiene mucha más historia La aproximación Así que Vamos al simulador Vamos a entrar en 737-300 De gol En el X-Plane 10 Y vamos a ver que tal sale Bueno Pues estamos en el simulador Estamos a 250 de velocidad 5000 pies Yendo al punto Para puestos tierra Y lo que vamos a hacer ahora Es ir bajando ya La velocidad a 180 Por lo menos Vamos a poner autobrake 3 El autobrake Al final no lo usaremos Pero de momento Lo vamos a dejar armado Y en cuanto toquemos Con los pedales Pues se desactivará solo Así que sin problema Armamos spoilers también Y estupendo El rumbo Lo vamos a ir poniendo A 125 Y vamos a poner un toque De flap Bueno En cuanto lleguemos Al punto Alfa puesto sierra Que ya hemos llegado Prácticamente Bajaremos a 3500 Que es ahora Ahora hacemos Con el nivel change Y como veis Tenemos La bahía De Bueno No se como se llama La bahía La verdad Pero la que nos es diferente Aquí tenemos El aeropuerto El más grande También de Rio de Janeiro Vamos a poner Flaps 5 Velocidad 160 Vamos a poner un poco De spoiler Y ahora esto Empezará a bajar A 3500 Vale De momento Vamos bien Estamos bajando Ya Cuando lleguemos A este punto Aquí Bajaremos a 2500 Luego a 2100 Y encima El aeropuerto Que está Detrás de estos edificios Deberíamos estar a 1500 Y ahí ya lo cogeremos A mano Y haremos el visual Que como hemos dicho Antes Pues lo haremos Rodeando Esta islita Aquí Ehh Iremos por aquí Volaremos Daremos la vuelta Y aterrizaremos Este es el puente El cual también Lo tomaremos Como referencia Vale Y ahora bien Ya está bajando bien Vamos a dejar Los spoilers Un poquito abiertos Un rato Estamos un pelín alto Así vamos a poder Recuperar la altura Mejor Y vamos a ir poniendo Ya 2500 Ahí está 2500 Vamos a bajar Vamos a bajar el tren Retraemos spoilers Y ponemos flash 15 Ponemos landing Motors en continuous Vamos a ir pasando Checklist Before landing Continuous And on Recall Check Speedbrake armado And gear De abajo Y flash De momento en 15 Aterrizarlos con flash 40 Vamos a ver la que velocidad Vale Velocidad final 141 Vale Bajando ya 2500 Vamos a poner flash 30 Vamos a poner velocidad 150 Altura 2100 ya Y vamos a poner 1500 El aeropuerto está a la vista Así que aterrizamos Cogemos los controles del avión Quitamos el fire director Y vamos bajando a 1500 Velocidad 141 Flash 40 Vamos allá Vamos girando hacia la izquierda Ahí tenemos una plataforma petrolífera Que también la usaremos un poco de waypoint Y ahí tenemos la pista En la cual vamos a tocar en En pocos minutos Ahí que tal sale El aterrizaje Tenemos que tocar Pues Entre esta y esta Deberíamos tocar Lo intentaremos Mil pies Vamos bajando poco a poco Flash full Branding check Es completada Vamos a mantener aquí En los 800 Pies Más o menos Ahí tenemos la plataforma petrolífera Ahí está Que no la había cargado por completo La bordeamos Dejamos un poco más Uy ¿Qué le pasa a el track here? 600 pies No sé No sé No sé por qué vienen Estos flash A central tierra La verdad Vale Ahí tenemos la otra isla La cual la pasaremos por al lado Ahora Vale Suavizamos el giro Que si no Nos vamos a esperar de mucho Vale Miramos izquierda Y vamos a encarar ya la pista Lume de pista De 198 Caramos Quitamos potencia Dejamos que caiga Un poco altos Vamos a Buscar Tres luces rojas En la PAPI Vale Ahora Perfecto Un poco Lentos Aceleramos Vamos allá Vale Buena toma Crenamos Manual breaking Revesas al máximo Vale Y salimos por aquí Bueno Uff Madre mía Se te ponen Se te ponen Los huelecillos De corbata Quitamos Revesas Seguimos flaps Y retraemos Spoilers Wow Ahora veremos Las repeticiones Tengo ganas De verla La repetición A ver Que toma ha sido Bueno pues hemos llegado Hemos llegado A Santos Dumont Ha sido una buena toma Más no me dirá No me dirá que ha sido dura Obviamente que ha sido dura Ha sido Bueno 230 pies por minuto Que Bueno Está En un aeropuerto normal Si que sería duro En este aeropuerto Pues Yo lo considero Una bastante buena toma Lo importante Es que no hemos flotado Flotar es muerte Así que Ha estado bien Y nada Vamos a ver las repes ¿No? Vamos a ver que tal Se ha visto desde fuera Bueno Vamos a empezar De esta cámara La he puesto Como si estuviéramos En la azotea De algún edificio De estos de la ciudad Así que Vamos a ver que tal Se ha visto desde aquí Voy a poner un poco Cámara rápida Esa es la parte En la que pasamos Por encima del aeropuerto Vamos a poner A precisación completa En esta vista Luego ya Las siguientes Repitaciones que pongamos Pues Solo serán menos tiempo Pero bueno Quiero ver así Como ha sido El pasar por encima El aeropuerto Aquí ya se empieza El giraje No se si puedo hacer Cámara libre No Vale Vamos a poner La cámara rápida Vamos a quitarle zoom Ya ya giramos Para encarar la pista Y bueno Vamos a ver que tal A ver que tal se ha visto Por suerte hemos tenido Muy buen tiempo No había mucho viento Teníamos 2.8.0 A 5 Nudos más o menos De viento Lo cual es bastante Poquito Y bueno Ahí va el avión Hemos tocado En la segunda Un poquito después De la segunda Me habría gustado Haber tocado Un poco antes Pero bueno No ha estado mal Y bueno A frenar A frenar Vamos Es básicamente Lo más difícil De este Descadre El frenar Y aquí Del autobreak Pues con el ISEF Olvidaos Porque Creo que eso Lo van a cambiar Porque el autobreak Del Que va con el ISEF Yo creo que es muy suave Frena Muy poco Para mi gusto Vamos Yo creo que eso Lo van a cambiar Vamos a ver Desde la vista De cola Voy a bajar un poco El volumen Estoy quedando Sordaco Y bueno Vamos a ver Cómo se ha visto Desde aquí Bueno va Desde abajo El giro El giro Está bastante bien Porque es un giro Un poco Como a ciegas Porque el propio Un de etapa Y no No ves la pista Y hasta que no Donde estás el avión No ves donde está la pista Más o menos Y oye Pasemos A ciegas Ha estado bastante bien Porque lo hemos cuadrado Así que bien Y bueno Aquí en este aeropuerto Las papis Pues como si no estuvieran Si vais con papis Dos blancas y dos rojas Os vais a Hackear larguísimos Pero bueno Se va lo seguro yo Así que las papis Con este aeropuerto Pues Tres rojas Dos rojas Por ahí tenéis que ir Y bueno Oye Tengo si una buena toma Estoy contento La verdad Estoy contento Vamos a ver Una última repe Desde esta vista Voy a ponerle Un poco de comera rápida Y bueno Como habéis visto En la aproximación En si no No tiene mucha historia Vale Vamos a hacer esta Como última repetición Que es No que sé Simulando que estamos En un helicóptero Por aquí Y también es una Bonita vista Vamos a ponerlo Bastante alto Vale Para que si Bueno Para hacerlo más realista Si abortamos Para que no Para que no interferir Vamos a ver Que tal Que tal se ha visto Desde aquí Desde estas vistas Te das cuenta De lo corta Que es la pista 1300 metros No es nada Pensad que ya 300 metros Te los comes En En tocar Así que Un kilómetrito De pista Para frenar Ahí ya hemos tocado Y liberamos Hasta guay Ah está bien Vale pues Quería dar a su terminal Antes de traer el bonus Un poquito del aeropuerto este El aeropuerto este Que te pago Es Lo puedes encontrar En el org Creo Está muy bien Vale Creo que 19 dólares Y está muy bien Es el aeropuerto De Richard Nunes Creo que es el desarrollador Y la verdad Que tiene una calidad Muy buena De hecho Incluso está modelado El interior de la terminal Los asientos y tal Solo le falta A personas por aquí Correteando Pero está Está muy bien El aeropuerto La verdad Y también Aparte que No es solo el aeropuerto Sino que trae Pues Muchos elementos De lo que es la bahía Edificios y tal Todo esto Luego también hay otro aeropuerto Que es el otro de Rio de Janeiro Que también es aparte Que se puede comprar También en un pack Y es este de aquí Que aún no lo he probado Pero lo tengo comprado Y está dicho Lo tengo aquí activado Pero aún no Lo he comprado Digo aún no lo he probado Y bueno Tiene también muy buena pinta Y bueno Vamos con el bonus Que tampoco os hagáis Muchas ilusiones El bonus es simplemente El despegue Que también es Una parte muy difícil De este aeropuerto El despegar del avión Por la pista corta Y nos obliga A despegar con flaps 15 Y bueno Nada más despegar Tenemos aquí Un montañote enorme Así que Tenemos que esquivarlo Y yéndonos a la izquierda Está interesante El despegue Así que vamos a ello Bueno Pues vamos con el Pequeño bonus Vamos con el despegue Pista 20 izquierda Como he dicho antes Flaps 15 Lo he cargado de peso Le he metido 7 toneladas De combustible Así que Lo bien va cargadito Veremos si puede salir Bueno Salir va a poder salir Perfectamente Pero oye Aún queda un poco de emoción Tenemos que esquivar Esas montañas Que tienen Un teleférico montado Y tampoco Es plan de De romper los cables Y nada Vamos allá Para empezar Vamos a intentar Aprovechar lo máximo De la pista basila Así que Nos vamos por aquí Hacia la izquierda Y vamos a intentar Desaprovechar Lo menos posible A la hora de encarar Frenamos aquí bien Vamos girando Un poquito de gas Vale Estamos encarados Ahora lo que vamos a hacer Es mantener Con los frenos pulsados Subimos los motores a 40 Vale Motores estabilizados Motores a 80 Los frenos los mantenemos Un poquito más De potencia Soltamos frenos N1 Y nos vamos Acelerando Un poquito de viento De la derecha 80 nudos Acercamos a la velocidad De la rotación Y 1 Rotate Estamos en aire Y otra en arriba Vamos a poner El enough Y ya el avión Nos pide girar Vamos a poner Flaps 5 Bajamos el morro Que si no Esto no va a acelerar Nunca Que Flaps 15 De mucha Mucho flap Y el avión Le cuesta mucho Acelerar Y nada Simplemente Seguimos Flight Director Esquivamos la montaña Y eso es todo Eso es el despegue Vamos a poner El piloto automático Para A ver Vamos a poner El piloto automático Para mirar Las bonitas vistas De De Rio de Janeiro Y bueno Esta es la montaña Que hemos Esquivado Tiene aquí Como veis Los cables Tiene ahí Los cables Con los teleféricos Están modelados Bastante bien Encima se mueven Así que Muy muy chulo El escenario Y nada Con esta bonita vista De la bahía Esta de Rio de Janeiro Que ahora No me acuerdo Como se llama Pues nos despedimos Señores y señores Esto ha sido Santos Dumont Espero que os haya gustado Dejadme propuestas Como siempre En los comentarios Para nuevos Capítulos De Aterrizajes Difíciles Tengo alguno Que otro apuntado Uno que se llama Tucumén Puede ser No se si lo he dicho bien Tucumén Pero si Creo que es en Bogotá Que eso lo haremos Con 737 De PMDG En Equipribar Y yo tengo también pendiente Y algún que otro Que también tengo apuntado Pero aún así Seguirme dejándome propuestas Y las iré mirando Así que nada Muchísimas gracias a todos Por ver Espero que os haya gustado Este bublecito Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Salud Subtitulado por Jnkoil